Estamos hablando desde muy temprano y desde el día de ayer de lo que ha pasado en esta perfumería. Nos vamos con estas imágenes de cómo quedó la perfumería por dentro. Y también vamos a hablar con Valeria San Pedro, que está trabajando en el lugar de destrucción total de la perfumería, Valeria. El trabajo de los bomberos haciendo los peritajes. Entonces, así quedó esta perfumería después de las dos explosiones que nos conmocionaban el día de ayer y que provocaron la muerte de dos bomberos y la de nueve heridos, también entre ellos la de un policía. Valeria, impresionantes las imágenes. Sí, la verdad que sí, Sergio. Podíamos llegar a imaginarnos lo que estaba pasando adentro ya desde el mismo momento en que empezaban a circular esos videos de la segunda explosión, la más fuerte. ¿Por qué? Porque los propios vecinos registraban, además, lo que era el reguero de escombros. Escombros muy grandes que volaban parte de la mampostería, que salió despedida con la onda expansiva hacia la calle. Varios metros, 20, 30 metros. Una situación muy desesperante que ahora podemos ver desde adentro. Es decir, así quedó la descripción misma que hacían los bomberos en su desesperación cuando contaban que la explosión, lo que hace la primera, cuando todavía era humo, cuando no había propiamente fuego, es que se desprendiera toda la mampostería. Entonces, ya tenías allí los escombros de toda la loza hecha a pedazos y la segunda explosión viene a desparramar todos esos escombros. Esa situación es la que nos permite tomar dimensión de una explosión sorpresiva, claramente inesperada, sobre todo por el trabajo de rutina casi, que venían a hacer los bomberos y con lo que se encontraron. Una vez que entran, cuando entendemos que por acción probablemente del encendido de ese, porque al menos coincide en esa cronología, habrá que ver las pericias que dicen, pero cuando encienden entonces ese generador, a los 30 segundos no pasan y se genera esta explosión. Por eso esta noche veíamos ese pasamano de escombros que parecía interminable, tenían que poder despejar, porque además siempre estaba la sospecha de que pudiera haber alguien en estos primeros momentos, no se descartaba todavía exactamente, o alguien atrapado. Y esta cuestión de cómo se dieron las cosas también, de dimensionar a partir de las imágenes que pudo haber sido, ya fue trágico, pudo haber sido mucho peor. Los empleados ya habían salido, eran pocos los empleados por esta cuestión de la pandemia, pero habían salido ya porque se había cortado la luz, y porque habían llamado a los bomberos, porque empezaba a salir humo del subsuelo. Entonces, ya cuando llegan los bomberos, no había personal. Claro, pero ya habían salido, incluso empezaban a salir los ocupantes del edificio, porque el corte, recordemos, fue generalizado. Más el humo, más la llegada de los bomberos hizo que, de alguna manera, muchas se pusieran en expectativa, sí. El que, digamos, ha quedado tan destrozado lo que es la perfumería, que no se ve ni piso, es decir, el piso que, digamos, la loza del piso ese, terminó cayendo al vacío, al subsuelo. Que me llama poderosamente la atención que el edificio esté intacto y que tenga la estructura, y que recién hablábamos con el subsecretario de emergencias y que nos decía que no había problemas con el edificio. Lo cual, primero me llama la atención y, por el otro lado, me tranquiliza, pero veo una total destrucción de lo que es ahí adentro, los bomberos trabajando en el lugar. Primeras imágenes que estamos teniendo con respecto a esto que ha pasado en Villacrespo, y me sorprende que este edificio no tenga ningún inconveniente. Pero también es cierto, y hay que decirlo, este edificio ha sido evacuado y el edificio al lado también, nos decía el propio funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, tomar la precaución, por un lado, pero, bueno, también explicaban, y acá es donde uno, más bien, abre la oreja para prestar atención a la explicación de los especialistas. Porque, claro, una cosa es la loza, propiamente, del local, en un lugar en donde se concentra la explosión, y lo que hace es casi prácticamente levantar por el aire y ahí caer con todo su peso, la loza del piso del local hacia el subsuelo, y otra cuestión, las vigas que sostienen el resto de la estructura del edificio, que es la diferenciación que hacía la gente de emergencias en su explicación de por qué hasta el momento, y en una primera mirada, decían creer que no iba a ser necesario ni apuntalar ni que se corría riesgo con el edificio. Pero, bueno, veremos de todos modos cómo evoluciona la situación en una mañana donde todavía se van a seguir haciendo las pericias, donde hasta hace un rato, la última novedad de que todavía estaban trabajando en el enfriamiento, con lo cual esto va poquito a poco, las novedades quizás a lo largo de la mañana, con la necesidad de tener más y más información, no se condicen con el trabajo que lleva todo su tiempo, y que tiene que ser muy minucioso para poder llevar las respuestas que por estas horas no se tienen. Claro, un corte pasó al mediodía, entre las 12 y 30 y la 1, hoy hablamos con Claudio Sartán, que era director ejecutivo de la firma, y que nos contaba esto, que se había llamado Adosur, que la empresa se hacía presente a las 4 de la tarde, que habían dado luz, después se había cortado toda la luz, después nos volvieron a llamar, dijeron que no tenían los elementos, que iban a volver, a hablar, ¿no? Podríamos haber estado hablando de otra cosa, mucho para explicar, mucho para hablar, y mucho para tratar de buscarle una explicación a esta tremenda explosión, porque a todos nosotros se nos corta la luz, a aquellos que tienen tres fases se les corta una, o se les cortan las dos, y podés tener una, y podés mantener la luz también, por eso es todo muy raro y muy llamativo, teniendo en cuenta que no hay ninguna instalación de gas ahí en ese lugar, y la propia gente del edificio decía, no había olor a gas, entonces, ¿qué es lo que provoca semejante combustión y semejante explosión, que termina matando a dos bomberos y dejando heridos a otros nueve, entre ellos un policía? El trabajo de Valera San Pedro desde el lugar, quería mostrarles estas imágenes que son exclusivas, y que son, que nos han demostrado la destrucción total de esta perfumería, y donde ayer nos conmovíamos con las dos explosiones, y con las muertes, y con el tremendo desenlace lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.